Hola Dayan, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, partimos nuestra entrega, qué bueno Dayan, partimos nuestra entrega informativa con los hechos que han ocurrido en Ecuador, hemos estado viendo una seguiría de acciones violentas, tanto en las cárceles, pero también en la vida cotidiana, y hay mucha conmoción debido al asesinato del atleta olímpico Alex Quiñones. Las autoridades ecuatorianas aún desconocen por qué fue efectivamente asesinado este atleta el pasado fin de semana en Guayaquil. Vamos con la noticia de este homicidio de la mano del colega Néstor Aguilera. Vamos con eso. Así relataba el atleta olímpico Alex Quiñones en una entrevista hace un par de años las difíciles condiciones en las que creció en medio de la violencia armada. Esa misma violencia le cegó la vida en un sector popular de Guayaquil, lo que generó conmoción entre los ecuatorianos frente al clima de violencia que atraviesa el país andino. Hoy todos estamos expuestos lamentablemente a estos índices de violencia, de criminalidad que desemboca en una situación como la que estamos pasando al momento, que es el asesinato de un héroe deportivo. Quiñones es considerado el mejor velocista ecuatoriano de la historia tras disputar la final de los 200 metros planos en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y obtener el bronce en el Mundial de Doha en 2019. El asesinato del deportista se produjo mientras se encontraba en la calle junto al cantante de música urbana Christopher Arcaya Ramírez. Las primeras hipótesis apuntan a que Quiñones pudo ser una víctima colateral, producto de una confusión. El problema delincuencial y de crimen organizado en el país se ha vuelto un problema desde mi punto de vista de seguridad nacional, porque no es la delincuencia común quien nos está atacando. El crimen se produjo en medio de un estado de excepción impuesto por el presidente Guillermo Lazo. Horas antes del hecho, la ministra de Gobierno destacaba los resultados alcanzados a través de la medida. Los operativos de manera conjunta con las Fuerzas Armadas Nacionales están funcionando a nivel nacional. En lo que va de 2021, en Guayaquil y sus alrededores se registran más de 500 muertes violentas, según la Policía Nacional. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. ¡Qué lamentable esto, Manuel! Sí, es dramática la situación que se está viviendo por tanta inseguridad y por el nivel de violencia que está llegando en Ecuador, donde recordemos que en estos momentos se ha vivido una disputa bastante intensa en el interior de las cárceles y con hechos con personajes relevantes como estos, por ejemplo, donde se habla de daños colaterales, precisamente con este artista de música urbana con el que se encontraba, en este caso Alex Quiñones. Y siguiendo en esta línea, vinculada muchas veces con el narcotráfico, en Colombia, el capo del narcotráfico colombiano, Dayro Antonio Usuga, más conocido como Otoniel, fue capturado tras alrededor de 11 años. Estados Unidos está pidiendo la extradición y parece que ya es un hecho. Así que vamos a ver esta información. Vamos con eso. Alex Otoniel es un criminal de la peor calaña, pedido en extradición por Estados Unidos. Casi el 30% del total de las toneladas de coca que eran sacadas de Colombia, eran sacadas por el Clan del Golfo, precisamente por eso esa orden de extradición. Según el gobierno de Colombia, Otoniel llevaba años en la lista de los más buscados de la Administración para el Control de Drogas, DEA, y había una importante recompensa para quien ayudara con información que permitiera su captura. Las dos recompensas serán pagadas. Hay información que fue suministrada por miembros del Clan del Golfo que sirvió para la captura. Contra el jefe del Clan del Golfo habían sido emitidas 128 órdenes de captura, dos circulares rojas de Interpol, siete sentencias condenatorias y ocho medidas de aseguramiento. Alias Otoniel es realmente comparable únicamente con delincuentes de la ralea de Pablo Escobar. Desde el año 2015, las autoridades colombianas iniciaron un operativo para capturar a Otoniel en el que participaban unos 1.200 efectivos pertenecientes a los grupos élites mejor preparados del país. En múltiples ocasiones le informamos a los colombianos que se encontraba en la zona del nudo de Paramillo. Importante esa información porque empezamos a recibir información de inmediato de muchísimas fuentes humanas que dieron información valiosa para entender cómo estaba moviéndose. El gobierno de Colombia ha dicho que Otoniel podría ser extraditado a Estados Unidos en menos de un mes. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. ¿Qué tremenda noticia esa? Es como un hito ya después de tanto tiempo, ¿verdad? Sí, bueno, los carteles después de, no sé, Medellín, Cali, el norte del Valle, el del Golfo, que es hoy día el que tiene el control, al menos de lo que uno conoce en lo que es el narcotráfico colombiano, sin duda mueven bastante lo que es la economía y cuentan con respaldos empresariales, respaldos políticos, respaldos de guerrillas y en espacios. O sea, él fue encontrado en la zona de Necoclí, donde está la frontera ahí con colombiana panameña. En ese mismo sector donde está todo este fenómeno migratorio y que le hemos dado tanta cobertura durante todo este tiempo. Así es. Y bueno, la casa del calamar gigante atrae a la flota china a las Islas Galápagos. No es un misterio, si te acuerdas, hace dos años la flota china también estuvo cerca ahí de los límites de las aguas internacionales acá en Chile. Y estas verdaderas ciudades flotantes que van arrasando operan con total impunidad en este espacio. En el caso del calamar gigante, hay una atracción y esto está generando estragos en todo lo que tiene que ver con los alrededores de las Galápagos. Además que hay un impacto sobre la especie, lo que preocupa a científicos y diplomáticos en Ecuador. De hecho, este es un pequeño avance de una serie de reportajes que están desarrollando La Voz de América y que obviamente en Omega TV los va a poder encontrar a contar de la próxima semana también. Maravilloso entonces. Vamos con eso. En 2020, el tamaño de la flota pesquera industrial de calamar gigante en aguas internacionales de Latinoamérica llegó a 615 embarcaciones, el 95% de bandera china. Según la plataforma de monitoreo Global Fishing Watch, la mitad de ellos están alrededor de las Galápagos. Imagínate, 300 barcos en una sola zona. Es un impacto terrible hacia la especie. No hay ningún tipo de auditoría externa independiente. Lo que se está haciendo actualmente es jugar a la ruleta rusa. Si bien es cierto que la flota china pesca en aguas internacionales, fuera de las Galápagos, también es un hecho que en el fondo del mar todo está conectado. Y una flota de 270 barcos internacionales es como para alarmarse y preocuparse. La diplomática estadounidense de carrera Jane Maines advierte que la región está en riesgo de que se repita lo sucedido en Asia y África. Realmente los niveles de las poblaciones de peces y de productos del mar ya están por el suelo. El embajador de China asegura que desde junio de 2020 se hacen suspensiones temporales de pesca al oeste de Galápagos. China ha impuesto desde el año pasado una moratoria voluntaria de tres meses. Esos tres meses coinciden con lo documentado por Global Fishing Watch desde 2016. Entre septiembre y noviembre la flota no pesca al oeste de Galápagos porque se van a operar a las afueras de Perú. Desde 2020 se identificaron 59 embarcaciones en alta mar y sin control cargaron combustible a la flota y recogieron sus cargas. No estamos convencidos de que China, en el caso de sus barcos, está supervisando adecuadamente esas naves. El Pacífico Latinoamericano es el nuevo blanco de la flota china y en Galápagos temen lo peor. Mis nietos no van a poder disfrutar de este paisaje porque todo lo que ocurra fuera de Galápagos también nos afecta. Enjambre flotante decía ahí al final. Sí, ese es el nombre de esta serie de reportajes periodísticos donde se están investigando los estragos que está generando a nivel de todo lo que tiene que ver con el ecosistema marino, estas grandes flotas que arrasan. Si tú te fijas, esos barcos no se detienen. Se cargan de combustible en el mar y los descargan también otros barcos que vienen a buscar lo que están arrasando y esto es continuo. Sí, así es. Ni siquiera hay un registro tan cierto de la cantidad. Así es. Sí, bueno, y una nueva caravana de inmigrantes se dirige hacia Estados Unidos. Esto partió en la frontera con Guatemala y ahora atraviesa el Estado mexicano de Chiapas hacia Estados Unidos. Vamos a ver el despacho que preparó José Víctor Rodríguez de La Voz de América. Vamos con eso. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Más de 3.000 migrantes, en su mayoría centroamericanos, avanzan hacia la Ciudad de México con la intención de hacer un mitin y luego dirigirse hacia la frontera con los Estados Unidos. ¿Por qué el Instituto Nacional de Migración no puede atender a estas personas? Eso es lo que le estamos diciendo al presidente de la República. Eso es lo que le decimos al pueblo, eso le decimos al mundo. Necesitamos ser atendidos conforme a la ley de inmigración. Tras evadir un contingente de la Guardia Nacional, este fin de semana, cuando inició la marcha, las personas avanzan junto con mujeres, niños y ancianos, algunos hasta con carriolas en mano. No sé hasta dónde vamos a avanzar porque realmente todo depende de la mujer y los niños. ¿A ese ritmo? Sí, el ritmo muy lento, muy lento. Luego del cierre de la frontera con los Estados Unidos por la pandemia por COVID-19, migrantes aprovechan su estancia en México para solicitar amparos ante la justicia mexicana con la perspectiva de solicitud de tránsito temporal. Lo único que inmigración no te deja agarrar buses, pues te baja, porque para ellos no es válido, pero sí en realidad sí es válido porque viene autentificado con sello y con todas las firmas electrónicas de todos los jueces del Poder Judicial. El contingente avanza ante la mirada de la autoridad migratoria mexicana, pero lo hace muy lento, ya que impiden el uso del transporte público para cumplir su objetivo. José Víctor Rodríguez, Voz de América, Ciudad de México. Un tema sin duda que hemos seguido en Magazine Global cada capítulo, Manuel, lo que tiene que ver con los migrantes y también eso que veíamos la semana pasada, esa nota tan fuerte y esas imágenes también que vimos de los niños. Un tema que de verdad que me quedó dando vueltas impactantes, no tiene nombre, no sé, ni siquiera no tengo palabras porque es abismante la situación. Como ves, el crimen organizado se concentra y transforma la migración en un negocio, también en un negocio por muchos organismos formales de los propios gobiernos, de los propios países que obtienen sus ingresos con estos fenómenos, instalando, no sé, instalando campamentos, generando oficinas de asesoría y una serie de elementos. Entonces es un ecosistema bastante complejo y con todas las crisis que se están viviendo a nivel económico, producto de todos los conflictos que hay, por ejemplo, en nuestro continente y también en otros países, porque ya estas migraciones son internacionales. generan estas olas migratorias que van en aumento cada vez y vamos encontrándonos con situaciones mucho más oscuras, muchas veces. Sí, es, más semana. Y a usted, Dayan, que le gusta TikTok, TikTok, YouTube y Snapchat, están bajo el escrutinio del Senado de Estados Unidos. Las populares plataformas, estas populares plataformas sociales se convirtieron este martes en las protagonistas de una investigación que se está realizando en un subcomité del Senado de Estados Unidos que busca imponer nuevas regulaciones a estos grandes de la tecnología. Vamos a ver con ese despacho, después si quieres comentamos un poco acerca de ello. Sí, me encantaría. Vamos con eso. Ejecutivos de TikTok, Snapchat y YouTube enfrentaron este martes los señalamientos de un subcomité senatorial que busca imponer nuevas regulaciones a las plataformas sociales en las que convergen millones de usuarios, muchos de ellos menores de edad. Uno tras otro, los miembros del panel reclamaron a los gigantes tecnológicos la difusión de contenido que, en algunos casos, ha derivado en el acoso, la adicción, el suicidio y la intrusión a la privacidad de los menores. Ustedes son padres. ¿Cómo pueden permitir esto? Hace unas semanas, el subcomité senatorial escuchó el testimonio de una ex empleada de Facebook que asegura que la plataforma social es consciente de los daños que puede causar a algunos de sus usuarios y no hace lo necesario para filtrar el contenido que distribuyen. Hoy TikTok, Snapchat y YouTube defendieron las regulaciones que han adoptado, aunque ninguno de los senadores se expresó complacido. Creo que también hay otras formas de hacer esto, como hacerlos responsables cuando esto sucede. En el pasado, la compañía Google, dueña de YouTube, debió pagar una multa de 170 millones de dólares por almacenar información de los usuarios sin su consentimiento, y Snapchat accedió a ser monitoreado por auditores externos, tras alegaciones de que engañó a los usuarios sobre la eficacia con la que el material compartido desaparece. Reconoce, sin embargo, que las regulaciones del gobierno son necesarias, al igual que la supervisión de los padres sobre el tiempo y contenido al que acceden sus hijos en las redes. Arnaldo Rojas, Voz de América. Ahora sí, Manuel, cuéntame lo que querías comentar. No, no, como ves, vienen distintos tipos de regulaciones. Además, no se ha desarrollado profundamente todo lo que está generando esto a nivel de salud y una serie de fenómenos que tienen que ver con las ansiedades y con tener esta adicción al mensaje de texto y estar conectado con los teléfonos y que van, de cierta forma, fomentadas con estas aplicaciones y que son parte de las denuncias que hizo esta ex ejecutiva ahí de Facebook, por ejemplo. ¿Te pasa a ti, Manuel, que tienes que estar, o te sientes que tienes que estar conectado 24-7? Mira, por trabajo, pero eso trae después una deformación también, porque al final pasa conectado esperando. Claro, pero al final ya después tú nos separas tanto y empiezas a estar disponible 24-7 para todo el mundo. Sí, bueno, ahí hay que ser el límite. Aunque yo siempre veo también tus redes sociales y estás ahí en el bosque, en tus temas ahí de trekking, así que yo veo que sí te desconectas bastante. Y en lo personal también trato de hacerlo cada vez que puedo, porque uno trabaja mucho con este tema, tal como lo decías tú, y cuesta a veces poner límites, es verdad. Sí, sí, sin lugar a dudas es así. Oye, tenemos una nota que se preparó con un enfoque internacional, pero acá en Chile, y esto es acerca de venezolanos migrantes que luchan por un lugar en la sociedad chilena. Esto habla acerca de la situación migratoria que se vive en nuestro país y que ha experimentado un cambio súper profundo, que nosotros lo hemos visto de primera mano desde el año 2019, donde la comunidad venezolana se ha convertido en la más numerosa de nuestro país. Pero hoy día son muchos los que están llegando de manera ilegal y están siendo bastante afectados por esta integración o por encontrar un espacio dentro de nuestra sociedad. Vamos a ver el reporte que prepararon de La Voz de América. Los venezolanos en Chile conforman la comunidad migrante más grande y más confusa. Cifras oficiales reconocen la presencia de 450.000 venezolanos en territorio chileno. Sin embargo, muchos aún no han sido contabilizados debido a que ingresaron ilegalmente. Así como David Vázquez, miles han vivido el mismo sacrificio cruzando el desierto de Atacama para llegar a Chile. Sin embargo, la respuesta de este lado de la frontera no ha sido la que muchos esperaban. Hace algunas semanas, la ciudad de Iquique, en el norte del país, fue testigo de una de sus peores caras. Un grupo no menor de personas que no solamente quemó las pertenencias de algunos migrantes que habían estado en esa plaza, sino que también los persiguieron. Y vimos como hasta el terreno de la noche había personas que se estaban escondiendo en locales o en casas y que estaban con mucho temor de salir a las calles por temor a que los persiguieran a ellos o a su hijo. Momentos de angustia para la comunidad migrante, que provocó el rechazo tanto de autoridades locales como de otros venezolanos establecidos en la capital. ¿Cómo se tratan a los migrantes reflejan los valores profundos de un país? Y lo que vimos hace algunos días en Iquique nos avergüenza mucho chileno. Somos muchos profesionales, hemos tenido que vivir en la venta informal. Yo vendo queso, pan, empanadas. Y la amiga vende flores, rosas. Lo que sucede en Iquique está dolor. Yo por lo menos no quise ver las imágenes. No las quise ver porque me aterraba. Es triste. Durante el año 2021, el gobierno de Sebastián Piñera ha encabezado una serie de deportaciones que según Naciones Unidas no cumplen el marco de la legalidad. Con los hechos recientes, el gobierno, además de repudiar públicamente los actos de violencia, ha argumentado que las deportaciones se centran en ciudadanos que han cometido delitos o que han faltado gravemente a la actual ley de migración. Creemos que han sido arbitrarias, masivas e ilegales, dado que la mayoría de las personas que han sido expulsadas, que no habían cometido ningún delito en Chile... ...es necesario abordar la crisis humanitaria. A pesar de que no ha sido fácil, ha sido un poco duro, pero toda esa experiencia nos la toma como aprendizaje, como enseñanza. La comunidad venezolana busca organizarse y sobrevivir en un país que se enfrenta por primera vez a los profundos desafíos humanitarios de la migración masiva. Una sociedad que para algunos ha sabido brindar acogida y oportunidades, mientras que para otros ha carecido de una mano humanitaria. Miguel Sofía y Claudia León, para Venezuela 360, Voz de América, en Santiago de Chile. Manuel, me gustaría saber tu opinión respecto de eso que acabamos de ver. ...de contexto económico, social de un país que tiene bastantes riquezas, pero precisamente porque en estos discursos populistas ha terminado siendo una de las economías más miserables o pobres de Latinoamérica y que obviamente nadie quiere salir a buscarse una mejor vida a estos espacios. Así es. Yo acá en la zona, por lo menos en Concepción, yo sé que tú también vives por acá cerca, he visto muchos venezolanos y yo creo que hay un recibimiento en general bueno hacia ellos. He visto muchos trabajando en diferentes áreas y rubros, supermercados, en servicentros, en empresas de telecomunicaciones, también en otros lugares. ¿No te pasa a ti? Sí, claro. Bueno, con Grupo Omega nosotros tenemos unas oficinas en Maracaibo. Entonces conocemos bastante de cerca la realidad venezolana. Con Luis puede hablar un montón acerca de lo mismo porque ha estado constantemente viajando a Venezuela y ha visto de primera mano todo esto, cómo se han ido gestando nuestros cambios y mucha gente de esas oficinas trabaja con nosotros acá, en España y en Estados Unidos. Entonces tenemos ahí un conocimiento de primera mano. Un conocimiento, un cariño también y obviamente unos lazos que ayudarnos y aportarnos entre todos porque somos todos independientes de la nacionalidad, somos todos seres humanos y vivimos bajo el mismo cielo, como quien dice ahí poéticamente. Manuel Labarrete, como siempre, un resumen de Noticias Internacional completísimo. Agradecemos por la información a Omega TV. Si ya lo sabe, si quiere ahondar en esta y otras informaciones a nivel internacional, puede entrar a la plataforma de Omega TV y también tener ahí en detalle y revisar cada noticia de las que ha ido comentando hoy Manuel. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Dayan. Que estén muy bien. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego. Y nosotros vamos a seguir conectados. Hemos llegado hasta la hora del análisis internacional. Como siempre, vamos a estar conectados ahora con Luis Cárdenas desde Miami para que nos cuente qué es la noticia, cuál es, qué o cuál es la noticia. Ahí sí, que amerita, verdad, que tengamos este análisis de parte de Luis. Perdón, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Dayan, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien por acá, con el tema de las fases y retrocesos en algunas regiones, pero avanzando como todos. ¿Cómo está la cosa por allá? Bien. Bien, acá el que no se vacuna se enferma y se pone grave. Así que... A vacunarse nomás todo, entonces. Así es. El que no quiere se puede enfermar y pasar algo raro. Así que... Y el que está vacunado y se enferma pasa menos. Tiene menos complicaciones. No hay mucha más teoría, digamos. Sí, bueno, en realidad eso es lo que hemos visto, o se ha visto a nivel internacional también. Hay que estar atentos, sí, a lo que vaya sucediendo. Estos rebrotes, las variantes y todo. Sí, sin duda. Mira, hay un tema que está... Que conlleva otros temas que hemos hablado con anterioridad. Y que tiene que ver con los ciclos económicos, con los temas de las devaluaciones de monedas, con las inflaciones, con Afganistán, con Irán. O sea, hay un conglomerado de cosas, digamos. Hasta podemos decir que podemos incorporar al viejito Pascuero también aquí en este análisis, digamos. Porque conlleva muchas cosas, fíjate. Lo más interesante de esto es que estamos viviendo un cambio de un ciclo que partió en 1945, luego de la Segunda Guerra Mundial, donde en ese momento se creó el dólar como la reserva mundial. De ahí fue el punto de partida. Y también fue el punto de partida de Estados Unidos como primera potencia. Ante eso entiendo que era Reino Unido, Inglaterra, que era el que dominaba el mundo, digamos. Y en este contexto nuevo que parte del 45, se hace una estabilidad y con prosperidad, en el fondo un crecimiento en relación al mundo. Y bajo un orden. Luego viene la Guerra Fría, entonces luego de eso viene un orden. Pero ¿qué estamos viviendo ahora? Estamos viviendo cambios y que se empezaron a ver hace ya un tiempo en relación a los extremos políticos, a las posibilidades de recesiones en los mercados y en los países, Estados Unidos entre ellos. Y esto generó que el mundo se ajustara a la inflación, digamos. O sea, empezara a aparecer esto. Ahora, ¿qué pasa con este punto? Cuando hay una caída, y lo hemos hablado de varias formas, digamos. Cuando hay una caída de inversión en inmobiliario, en bolsa, en materias primas, en divisas, por ejemplo, ya tú lo ves o como consecuencia o como causa del proceso de una recesión que técnicamente se habla de crecimiento de dos o tres periodos, digamos, consecutivos. Pero, básicamente, en lo operacional uno va viendo eso. Y quedémonos con el concepto de lo inmobiliario. Fíjate que Estados Unidos, estoy colocando datos, Estados Unidos tiene un alto nivel de deuda en el sistema y una gran cantidad de impresión de moneda, de billetes. China, en cambio, está creando riqueza y acumulando deuda. Ya vimos el escenario de cómo se empezaba a manejar ese concepto de la creación de riqueza, porque China no es eficiente. Al tener el Estado como omnipotente por sobre todo lo que está pasando, necesariamente ellos requieren tener un mano de obra duplicada, triplicada, o lo que fuese, para mantener un estándar de ingresos en la población. Por lo tanto, al no existir la competitividad, no puede generar una optimización. Es decir, si vamos a fabricar un par de zapatos, ejemplo, en Estados Unidos puede haber una máquina y un operario. En China va a haber una máquina y cinco operarios, porque necesitas darle trabajo a todo, porque lo regulas todo. Entonces, con esa fórmula es muy difícil que China tome el control de primera potencia en el mundo por su poca eficiencia para desarrollar las cosas. A saber, cuando un Estado imprime dinero, genera mayor circulante. Hace dos semanas atrás, en nuestra conversación, hablamos sobre ese tema. Y, por ejemplo, eso lo genera los retiros de fondos. Cuando es más circulante, hay una sensación de liquidez. Pero, ¿qué pasa con eso? Hay más vulnerabilidad, que se empobrezcan más. La gente es vulnerable. Y explico esto. La razón de eso es porque todo va costando más. Lo conversábamos. Y estas personas, que son las más vulnerables, que reciben estos beneficios, el dinero que reciben no les alcanza, porque todo va a costar más. Y no tienen una inversión suficiente patrimonial como para poder hacer caja, de alguna forma. Ya. O invertir en otro instrumento. Lo peor en una inflación es hacer solamente caja y decir, me genero líquido para tener el dinero y poder tener activo inmediato el flujo. Eso es lo peor. En la inflación el dinero cuesta menos cada vez. Entonces, cuando estamos generando estos incentivos, más plata en la mesa, más plata en la calle, esta teoría del helicóptero tirando moneda, tirando billetes para que la gente gaste, lo único que generamos es que los aumentos de precios se generen, o sea, se generen aumentos de precios. Ya. Y también que la gente no pueda tener más patrimonio para poder estar en mano en sus momentos. Entonces, ¿qué es lo que se empieza a gestionar acá? Se empieza a gestionar un aumento de impuestos para regular estas desigualdades. Porque se empieza a generar una desigualdad económica y, por lo tanto, después social. ¿Qué se genera con esto? Se genera una inflación. ¿Sí? Estamos hablando de ese concepto. ¿Cómo lo manejamos? Hay distintas formas. Pero una de ellas es, lo hablamos en su momento de la recesión, pero también el aumento de interés del endeudamiento. Por lo tanto, hay una política que se empieza a contraer económica. Desincentivar la demanda. Controlar el aumento de los precios de energía. Y aquí es donde es importante conocer qué va a pasar con Irán. Porque Irán con Estados Unidos tiene un gallito hace mucho rato sobre la energía atómica. Ya. Entonces, del núcleo. Va a ser necesario meter más energía, más proyectos de energía en el mercado para bajar los costos. Y China, en cambio, lo que está haciendo es ubicar más plantas de carbón sobre la mesa. ¿Qué va a pasar con el tema del cambio climático? Del desarrollo, del avance del desarrollo climático. O sea, te fijas que es todo un sistema. Entonces, es importante mantener también los bancos centrales en forma independiente. ¿Por qué razón? Porque en estos momentos los estados están muy endeudados. El gobierno de turno, fíjate la barbaridad que voy a decir, los gobiernos de turno les interesa que exista mucha inflación. ¿Por qué razón? Porque el dinero vale menos. Por lo tanto, el gran endeudamiento que tiene decae solo por la depreciación de la moneda. Entonces, si tú manejas un banco central independiente que tiene que ver con las políticas asociadas a impositivas de incrementos o bajas de tasa, van a regular ese proyecto. Si tú lo dejas en manos del Estado, lo manipula en cuestión de su beneficio. Que en el fondo es un gobierno de turno, digamos. Y hay que evitar lo más grave que pasó en los años 70, que fue la inflación monetaria, que fue cuando ya no era un concepto solamente económico, sino que fue financiero de moneda, cuando empezaron a decaer tanto las monedas que hubieron flujos de monedas. Entonces, eso generó un crecimiento tal del deudamiento sobre los billetes, sobre las monedas, que al final la crisis de los 70 en nuestros países fue terrible. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Cuando nosotros estamos viendo que esto no es solo en Chile, sino que es a nivel mundial y sistémico, estamos viendo que las materias primas están subiendo para la construcción de productos. Esos productos pueden ser artículos de regalo, pueden ser artículos para una refinería, artículos para una cementera, para una energía, lo que sea. Además, estamos viendo que productos de los bonos que se entregan a nivel mundial hay escasez de mano de obra. Estamos viendo además que hay una parada logística de desarrollo para poder llevar los productos a sus destinos. ¿Por qué? Porque o por pandemia, por tema COVID, o porque la gente no quiere trabajar porque recibe un bono, no hay choferes para mover los camiones. Entonces, hay un concepto, por lo tanto, el viejito pascuero también se ve complicado para poder hacer y construir todos sus regalos y llevarlos a tiempo. Y este es un mensaje porque lo estamos viendo y ya estamos aquí a dos meses, a un mes y medio, a dos meses de que eso pase. Entonces, tenemos que ayudarle a desarrollar. Y la ayuda no es, fíjate, lo importante del análisis, la ayuda no es en este momento tener más plata en el bolsillo porque eso es, si lo descontrolamos, es algo que nos va a causar mucho daño. Es más bien tener la seriedad de, en el caso de Chile, evitar destruir cosas que son necesarias para mantener un nivel crediticio importante y poder ocupar y mejorar claramente todas las necesidades que se requieren y poder controlar este concepto de una inflación que la amenaza más grande es que sea una inflación monetaria. Así que, fíjate cómo está. Y entre todo este concepto de la energía es fundamental para evitar los costos que se incrementen. Y hablamos hace un tiempo atrás sobre lo que pasaba en Afganistán con la teoría que yo planteaba de la estrategia, ¿no? En Afganistán hay mucho también gas y eso es una de las guerras que va a tener China, Rusia, Estados Unidos sobre ese concepto de gas. En este momento Estados Unidos está liderando pero tenemos, ya sabemos qué ha pasado con Rusia. Así que mira, está interesante, eso nos pega fuerte pero lo más importante acá es que sepamos analizar qué es lo que puede tener como consecuencia cada cosa. Luis, lo que estabas comentando es sumamente interesante, sumamente relevante para nuestro país y también a nivel internacional. Justamente me toca muy de cerca, acá lo hemos comentado, tengo un programa también en el que hablamos de pymes, de emprendedores, ¿verdad? Y una de las falencias que más está haciéndose notar y que está pegando fuerte es la falta de mano de obra que era lo que tú hablabas y justamente lo que era sabido o el secreto a voces es que la gente no quería trabajar porque en realidad tenía este bono del que tú hablabas y este círculo, ¿verdad? Que se hace un poco vicioso de alguna forma porque muchos necesitamos trabajar, me incluyo y si por ejemplo una mamá necesita a alguien, una asesora del hogar en la casa, tampoco hay, están escaseando porque están más cómodos de alguna manera en sus casas y dejando lo que es la fuente laboral por los ingresos que se están dando actualmente, pero tampoco son ingresos que vayan a ser permanentes en el tiempo, entonces ahí quería preguntarte porque vamos a llegar a un punto en que esto se va a terminar, debiera ser así, ¿verdad? Y con eso debería reactivarse tanto la mano de obra, las oportunidades laborales, la demanda de trabajo más que la oferta porque en el fondo ahí ya la cosa se da vuelta. Bueno, ahí hay un tema interesante porque nosotros componemos una masa laboral que está de personas que tienen oficios, otros que tienen profesiones, otros que tienen generación de empleo por pymes, otros que tienen empresas, otros grupos, entonces hay un conjunto de entidades que es un sistema para que todo esto funcione, todos tienen que estar funcionando, si el que tiene la pyme no puede, el que tiene las grandes empresas no puede, el que tiene el oficio no puede, el que tiene la profesión no puede, entonces nada funciona, cuando no hay gente que esté trabajando por un tema de oficio o por un tema de profesión o lo que sea, le afecta la cadena porque esto al final es una cadena de la vida, entonces cuando eso se afecta la teoría dice sí, cuando se arregla esto funciona, pero esa teoría no es tan cierta en la práctica porque muchas de estas generadoras de empleo no van a poder seguir subsistiendo por el endeudamiento que tienen, por la poca capacidad en este momento que se necesita para poder crear trabajo y generar ingresos, por lo tanto no van a aparecer, ¿qué va a pasar cuando esta gente termine el ciclo de bonos y necesite meterse de nuevo en el ciclo laboral? Claro. No va a aparecer donde el nivel de salario va a bajar mucho porque resulta que ahora se va a cambiar el concepto, va a haber muy poca oferta y mucha demanda para el trabajo, para buscar trabajo y aquí hay otro tema, cuando tenemos inflación y los precios suben, los impuestos suben, empieza después a buscarse que los trabajadores reciban un salario mayor, pero ese salario mayor resulta que genera más dinero en la calle, el empresario, la empresa, lo que sea, va a tener que aumentar los precios sobre sus productos para poder sustentar ese crecimiento, más dinero en la calle y volvemos al mismo ciclo de crecimiento, endeudamiento y ciclo de evaluación de moneda. Entonces, ¿cómo se hace? lo que hablamos recién, hay que en este momento trabajar con una desensitización y bajar un poco la demanda para que no tengamos que hacer esto en mayor escala en futuro. Así es, un tema interesante, vamos a ver qué es lo que sigue sucediendo, ¿verdad? Hacer un llamado, quizás una invitación a las personas que puedan trabajar o que tengan esta capacidad que lo hagan, ¿verdad? Pueden quizás tener una capacidad de ahorro distinta para al momento que llegue esta situación de la que hablábamos quizás tenga ya un trabajo a la mano y no tenga que ser parte del grupo grande que va a estar pidiendo una oferta o una oportunidad laboral para poder recomenzar, porque obviamente recomienza. Y también vamos a ver qué pasa con todas esas pymes y todas esas personas que tuvieron que cerrar sus negocios y que están reinventándose o en qué están ellos también ahora. Luis Cárdenas, como siempre, un excelente análisis, de esto que nos afecta a todos de manera internacional. Vamos a estar contigo si así lo amerita y si así también puedes tú la próxima semana en Magazine Global. Sí. Dos puntos importantes para tratar. Por supuesto. El ahorro en este momento en un mes más va a valer menos si tenemos flujo porque el tema de manejar dinero en la calle devalúa el dinero. y no todos tenemos la posibilidad de guardarnos en patrimonios distintos. Entonces, es un tremendo error el seguir tirando plata a la calle en este momento. Hay que incentivar el trabajo. El trabajo. Mira lo que estamos llegando a hacer, digamos, y a decir, incentivemos que se trabaje, incentivemos que se produzca y también, obviamente, con todas las mejoras sociales y las mejoras después de todos estos cambios que han habido y necesarios. Pero, hay que trabajar. Así es. Hay que trabajar como tú y yo que estamos trabajando ahora, por supuesto, para que el país y el mundo siga funcionando y para que la gente ahí en su casa también estén informados. Luis, que estés muy bien. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo para ti también. Chao, chao. Y nosotros vamos terminando así este resumen de noticias. Agradecemos por su sintonía, por haberse conectado a través de Canal 3 de Mundo TV entre la región de Valparaíso y la región de Los Ríos. También a las personas que se conectan a través de redes sociales. Vamos a estar con ustedes informándoles de todo lo que ha sucedido en la última semana allá donde usted está. Desde regiones y con regiones este contenido local es para ustedes. Que tengan una linda tarde. Muchas gracias. Gracias.